... Tenemos que hablar del calentamiento global y del efecto invernadero. Y de una idea bastante particular. Se trata de un escudo para proteger el hielo en el polo norte. Así como lo escuchan, ¿eh? Allí estamos viendo las imágenes. Sin duda que el calentamiento global es una realidad que viene afectando a la Tierra desde hace ya décadas. Este fenómeno, producto de la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, GEI por sus siglas, es el responsable del cambio climático que tanto amenaza la existencia de la vida en la Tierra. Con el fin de abordar este problema y brindar una solución a las consecuencias que tiene el cambio climático en el mundo, un grupo de tres expertos pensaron un plan efectivo a gran escala que podría proteger a los hielos del Ártico de los glaciares y, eventualmente, de la Antártida de este calentamiento. Los científicos Tony Manzara, Doug Johnson y Leslie Fayl, que vienen realizando ya experimentos de preservación de hielos desde hace muchos años, publicaron un interesante y audaz artículo científico en una revista de la Unión Geofísica de los Estados Unidos. Ambos científicos buscaron demostrar que una fina capa de materiales reflectantes en los lugares correctos podría ayudar a salvar parte del hielo más importante del mundo. Los científicos del clima informan que el hielo polar se está reduciendo, adelgazando y debilitando año tras año y que los modelos predicen que el Océano Ártico podría estar libre de hielo en el verano para el año 2035. Los expertos advierten, además, también que el hielo derretido no solo sería víctima del cambio climático, sino que impulsaría un mayor calentamiento, ya que el hielo actualmente sirve como una capa superior fría que aísla el Océano de la Radiación Solar. Un océano oscuro y sin hielo absorbería mucho más calor. Este experimento, que, insisto, idearon los científicos para validar sus estudios previos, ocurrió durante el invierno de 2012, cuando cubrieron gran parte del hielo caído con microesferas de vidrio fabricadas con silicio.